...comiendo a Black. Tiro de esquina justo al corazón del área. Punto hacia afuera. Ese es Leo Messi. Mariana. Le pegó y está. Impresionante el gol que ha esclavado México. Qué lindo es el fútbol. Yo creo que por más que se hubiese puesto los 11 abajo del arco, esa pelota entraba lo mismo. Este es uno de esos goles, Mario, que nunca se olvidan. Realmente un gol de esos espectaculares que va a salir en la etapa de todos los días.